¿Qué tal? Espero que estén muy bien, yo soy Diego Vargas y el día de hoy vamos a hacer una rutina de pecho, vamos a entrenar el pectoral mayor, por supuesto que al entrenar pecho también entrenamos lo que es el tríceps, así que vamos a combinar estos dos músculos, vamos a entrenar muy duro y vamos a hacer una rutina larga e intensa, así que espero verlos pronto, recuerden que estoy aquí en el Total Fitness para que vengan a entrenar conmigo, estamos haciendo rutinas muy intensas todos los días, así que me gustaría entrenar con alguno de ustedes, así que vamos a empezar, empezamos. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio, recuerden que debemos calentar antes de entrenar, yo ya calenté previamente, así que voy a iniciar con la rutina, vamos a iniciar con la barra olímpica, estoy metiendo 45 libras por lado, recuerda que tú puedes meterle o más peso o menos peso dependiendo tu fuerza y pues tu nivel prácticamente, así que vamos a empezar con 10 repeticiones, las sacamos aquí, sacamos el pecho, que toque la barra ligeramente el pecho y volvemos a subir, terminando este ejercicio nos vamos a pasar al siguiente que lo van a ver a continuación, igual forma 10 repeticiones son seguidos, así que empezamos. Bueno, comenzamos con el siguiente ejercicio, es parte del mismo sete, recuerden que es seguido, aquí el press con barra, las 10 repeticiones nos pasamos a este seguido, sin descanso, vamos a hacer de igual forma 10 repeticiones, este está un poco más inclinado, así que empezamos. Y es bien ¡Gracias! Bueno, ya pasamos al siguiente set Recuerden que estamos realizando de 3 a 4 sets por los dos ejercicios Estos dos ejercicios es un set Vamos a hacer 3 o 4 Nos pasamos al siguiente Vamos a realizar igual con la barra inclinada Ahora va a ser inclinada 10 repeticiones Recuerden, inflamos el pecho Que roce la barra, ligeramente el pecho Y subimos completamente Terminando de hacer las 10 repeticiones Nos pasamos con las mancuernas Vamos a hacer las mancuernas aquí pegadas Bajamos y subimos mancuernas pegadas Así que vamos a empezar ¡Gracias! 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 … ¡Gracias! ya terminamos los dos ejercicios del set pasado descansamos un minuto entre set y vamos a pasar al siguiente ejercicio vamos a entrenar lo que es la parte inferior del pecho para darle forma, lograr que se vea circular y voluminoso vamos a realizar 10 repeticiones con este ejercicio que lo van a ver a continuación terminando nos pasamos 10 repeticiones cerrando los brazos completamente sacando el pecho recuerden que siempre es necesario tener inflado el pecho para hacer la buena técnica haciendo este movimiento así que vamos a empezar ¡Gracias! 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 ahora sí, ya para cerrar con broche de oro estos ejercicios de pecho vamos a terminar haciendo una triserie con mancuernas vamos a hacer 3 pesos diferentes iniciamos con 40, 10 repeticiones la dejamos 5 segundos de descanso 45, igual forma las dejamos 5 segundos de descanso y 50 para terminar vamos a hacer 4 series de ese ejercicio así que vamos a empezar ¡Gracias! 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 ya terminamos la rutina del día de hoy espero les haya gustado mucho a mi me encantó la verdad estuvo muy intensa recuerden realizar 4 series por cada set vamos a realizar 4 para meterle más intensidad y más dificultad descansamos por cada ejercicio 5 segundos en 3 sets descansamos ya bien entre 1 y 2 minutos así que no se les olvide espero que vengan aquí al total porque estoy entrenando y ya me he topado varios amigos espero que vengan para realizar algunos ejercicios juntos a mi me daría mucho gusto y que mejor que grabar juntos así que vamos a seguir echándole ganas recuerden la constancia es lo que nos va a llevar a tener los resultados que queremos así que vamos a echarle muchas ganas espero que tengan un excelente día y vamos a darle como siempre no aceptamos excusas vamos a darle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!